Otra con tu figura no la conocí Desnudando tu cuerpo que vio la pasé En medio de la borrachera Me pediste que te lo hiciera Apenas me miro, la miré, se pegó, me activé No recuerdo qué pasó ayer, no lo sé Pero a ti no te olvidé Qué rico repetirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que de todo lo que hicimos Yo solo recuerdo esa parte que te probé Dime cuándo pa' revivirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que los dos locos lo hicimos Solo me acuerdo de esa parte que te probé Y no lo sé muy bien pero tengo un recuerdo tuyo en mi cama Mezclando buca con la bucana Sobredosis de alcohol, exceso de ganas Me llames al final pero cuéntame la tromba Y yo bajo la sábana, na, na, na Eso que no quería, na, na, na Qué rico repetirlo una vez más Pa' que no se me olvide, na, 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 na Y yo bajo la sábana, na, na, na Eso que no quería, na, na, na Qué rico repetirlo una vez más Pa' que no se me olvide, na, na, na Qué rico repetirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que de todo lo que hicimos Yo solo recuerdo esa parte que te probé Dime cuándo pa' revivirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que los dos locos lo hicimos Solo me acuerdo de esa parte que te probé Ya con tu figura no la conocí Desnudando tu cuerpo que vio en la pasé En medio de la borrachera Me pediste que te lo hiciera Apenas me miro, la miré, se pegó, me activé No recuerdo qué pasó ayer, no lo sé Pero a ti no te olvidé Qué rico repetirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que de todo lo que hicimos Yo solo recuerdo esa parte que te probé Dime cuándo pa' revivirlo Sin los tragos para poder sentirlo como es Que los dos locos lo hicimos Solo me acuerdo de esa parte que te probé Andy Rivera Dímelo Maya Michael Ascensa Dj eléctrico de beat Michael Full Dímelo Juan Musti Sinatra